Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlo y ayudarlo durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida, asegurado. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida, asegurado. En esa época, antes de este oprobio que se está viviendo, la gente ganaba su dinero, ahorraba en dólares y se compraba como una buena inversión una propiedad aquí en Estados Unidos. Y, digamos, la gente organizada financieramente. Y ya eso se desapareció de las expectativas del venezolano. Pero vamos a conversar con Endrina sobre qué posibilidades tiene un extranjero de hacer eso realmente ahora en Estados Unidos. Qué posibilidades tiene un extranjero de comprar una propiedad y un bien inmueble aquí en los Estados Unidos, por lo menos aquí en la Florida. La mejor inversión que podemos hacer es invertir en bienes raíces, sobre todo aquí en Estados Unidos y especialmente en Florida. Florida es un estado que está creciendo. Ustedes vemos, yo vivo en Orlando y cada vez que voy a pasar por un sitio veo una autopista nueva, una vía nueva. Tenemos un parque nuevo que lo va a inaugurar en el 2024 y vemos que todo el mundo quiere mudarse para Florida. Nosotros aquí ayudamos, trabajamos con diferentes prestamistas, lenders, que ayudan al extranjero a comprar su propiedad en el estado de Florida. Vamos primero, Endrina, vamos primero a definir también qué es un extranjero, ¿no? Sí, a eso iba en este momento. Ok, el extranjero es aquella persona que no reside en Estados Unidos, que viene de vez en cuando como turista o tiene un tipo de visa que le permite entrar y salir libremente de Estados Unidos. No reside aquí en Estados Unidos, reside en su país o en cualquier otro país. Ok. Ese es el extranjero. Exacto, no es la persona que nació en otro país y tiene residencia aquí en los Estados Unidos, es la que no vive aquí, que no nació aquí y tampoco vive aquí. Perfecto. Y en ese caso, porque los que somos residentes y ciudadanos tenemos muchos beneficios, pero ¿los extranjeros tienen algún beneficio? ¿Cuánto tienen que dar de inicial, etcétera, para poder adquirir una vivienda o un inmueble aquí en la Florida? Entendiendo que el extranjero es el que no vive aquí en Estados Unidos, porque hay muchas personas residentes con todo tipo de estatus migratorios, TPS, asilo, eso no se considera extranjero en este tipo de que estamos tratando en este momento. Por ejemplo, la inicial que se necesita mínima es un 30% para el inversionista extranjero. Aquí nosotros trabajamos con diferentes lenders, prestamistas, que lo ayudamos a conseguir ajustar el préstamo acorde a las necesidades o los intereses que quiera esta persona invertir aquí en Florida. Por ejemplo, si tenemos uno de los programas es si la persona quiere, ese inversionista extranjero quiere invertir en una propiedad aquí en Florida, como una residencia, como una segunda residencia, como una casa de vacaciones. Entonces, lo que va a necesidad es que su contador le verifique sus ingresos y también cartas de referencia de su país de origen. Eso es cuando se compra una propiedad como una segunda casa, como una propiedad de vacaciones. Hay también otro tipo de programa que es para el inversionista que quiere comprar una propiedad no para vivirla, no para como vacaciones, sino para rentarla. En este caso no se necesita verificar los ingresos en su país de origen. Lo que se necesita es su 30% mínimo de la inicial, más se califica acorde a lo que cuesta, lo que cubre. Lo más importante es que la renta cubra el pago mensual del préstamo. Otro programa que hay es el programa Interés Only, solamente interés, que es el pago de los intereses solamente por los primeros 5 años y los siguientes 25 años se amortizan. Otro programa que hay también es que en vez de 5 años son 10 años de interés y los otros 30 años se amortizan. O sea, que es un crédito o un préstamo por 10, por 40 años. Lo bueno de esto es que el inversionista extranjero no tiene que mostrar la declaración de las cárceles, del IRS, como lo tenemos que hacer nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos. Que no es solamente, Andrina, quiere decir que eso es, digamos, una ventaja, un privilegio, porque no es que tú muestres las declaraciones, sino que la declaración tiene que tener ciertas características para que te den un préstamo aquí cuando eres ciudadano o residente. Pero si eres extranjero, no te pueden exigir eso. Exacto. Con que el contador de su país de origen le verifique sus ingresos, no dejo una carta. Esta persona gana tanto, sí califica para una casa, una propiedad de este valor. Y también con sus cartas de referencia de su país de origen ya puede calificar para comprar una propiedad aquí en Florida. Y como decía, todo depende de qué propósito quiere comprar la propiedad. Así como yo contaba, incluso a las personas a los que no son venezolanos y nos siguen, que el venezolano, como una forma de ahorrar, venezolano, estoy hablando de clase media, no estoy hablando de clase alta, y tampoco estoy hablando de propiedades millonarias, sino de propiedades modestas. Una forma de ahorrar era comprarse una vivienda aquí en la Florida. ¿Otras comunidades, otros países también lo hacen, Endrina? ¿Tienen eso como una meta financiera? Hay muchos programas, sobre todo hay ayudas para los colombianos, por ejemplo. Hay programas específicos para ellos para que puedan comprar aquí. Hay programas de prestanistas para que ellos puedan comprar aquí. Todo depende, hay españoles, de cualquier nacionalidad, ecuatorianos, cualquier nacionalidad, que cumplan estos requisitos que le acabo de mencionar, puede comprar aquí en Estados Unidos. ¿Y las tasas de interés? La tasa de interés en este momento está en 9.875 para el inversionista extranjero. Es alta. No, no la veo. Comparado con la tasa de interés para quienes son residentes y ciudadanos, ¿no? Bueno, exacto. Estamos hablando de un inversionista extranjero, no de una persona que vive aquí en residencia. ¿Hay algunas características que se toman en cuenta, Endrina, como para dar el préstamo, por ejemplo, la edad de la persona que lo está solicitando, etcétera? Gracias a Dios que aquí no tenemos problema de discriminación de edad. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, es una persona ciudadana americana, una doctora jubilada de 78 años compró una propiedad con un préstamo de 30 años. Y también esto aplica al inversionista extranjero. No necesita que tenga 20 años, 30 años, no importa la edad. No discrimina la edad. ¿Y cómo se demuestran los ingresos? ¿Se demuestra con una carta de eso, lo que tú dices, una carta del contador, y eso es suficiente para demostrar los ingresos? Sí, y las cartas de referencia de su país de origen. Así como lo hacemos en Venezuela, las cartas de referencia que compró algo y pagó, todo eso ayuda en el momento de aplicar para el préstamo. Bueno, vamos a dar los datos de Endrina para que quienes nos ven desde otras partes del mundo, de extranjeros, en este caso personas que tengan visa para estar en Estados Unidos, hagan esta inversión aquí en la Florida y tienen ustedes en pantalla las redes sociales de Endrina Brooks. Gracias, Endrina. Otro detalle. Ah, ok. ¿Puedo agregar algo más? Entonces, otro beneficio de tener una propiedad aquí en Florida o en cualquier parte de Estados Unidos es que le permite la posibilidad de conseguir un Tax ID. Y con un Tax ID le permite crear un historial de crédito sin tener un social security como lo tenemos las personas que vivimos aquí. Una vez que compras la vivienda ya tienes un Tax ID y con eso, y aquí hay créditos muy importantes. Sí, ya puedes desarrollar un crédito. Y un historial de crédito para crear otro tipo de crédito que quieras comprar aquí en Estados Unidos. Ah, sí. Esa es otra gran ventaja. Gracias, Endrina. Muchísimas gracias por la información. A la orden. Feliz noche. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.